This could be us, so back to what I would say This could be us Take us Que onda amigos, que onda amigos Como están los saludos a su compa adicto Salud a Spinball Amigos venimos de visita a la máquina de 10 varotes De 5, 6, 7 bolas Esta vez vamos a pulsar 700 varos Vamos a ver como nos va Y ya saben amigos apóyeme con su like Suscríbanse en caso de que sean nuevos en el canal Y pues vamos a darle amigos Para luego es tarde Esta vez vamos a estar apostándole por 5 amigos No traemos mucho recurso económico Mucha marmaja, mucha lana, mucho cash Etc Y pues mandamos los primeros saludos Un saludo a Beto Muñoz, Adrián Subersa A Javier Pérez, Carlos de la Cruz, Emiliano Jiménez Y a Arce Ramírez Un saludo a todos ellos amigos Ya sabes que si quieres un saludo y eres nuevo aquí en el canal Por favor suscríbete Ya que la neta te conviene porque aquí subimos de 1 a 2 videos diarios Pues la neta, la neta te vas a divertir Eso te lo garantizo prácticamente amigos A huevos A4 nos sirve bien chido para Ay no mames que exquisito juego amigos La neta Ay ojalá iba a traer ese pinche bonus Y ya nos las dejaba prácticamente acá bien chida A la bestia se fue hasta la 16 No te pases de verde No mames que al bonus tú le harás A la bestia se trae la pelotita afuera Ni pedo No se la voy a comprar la neta Vámonos con otro jueguito amigos Se nos fue, ni pedo 8 y 11 Vamos a darle amigos No, estábamos empezando bien bonito De repente se puso cachonda Y empezó a aventarlas para otro lado Qué culera la neta Nos volvió a dar las 4 banderitas amigos A huevos A2 se fue a ensartar bien bonito La 5 No es muy buena hija de tu pinche madre Ahora que vas a hacer a la 1 Esa 10 está buenísima culera Vamos a buscar ese bonus Esa 4 o esa 9 No perro Tres hijos de tu pinche madre Vamos a comprar la sexta amigos Que entra la 9 a huevo Vámonos por esa 4 amigos Podemos sacar números No mames Se está poniendo bien cachondón esto Ya tenemos asegurado un numerito Estados Unidos Ahí está chiquita La 4 No te pases la 4 culera Con más numeritos No mames Qué pedo La 4 culera No mames O está 14 Ahí está la 4 No quiere votar amigos No mames Es que podemos sacar Doble banderita con números No mames No mames No mames Ya no las hizo cansadas No mames No hasta el pinche 15 Ni pedo amigos Por lo menos Ese pinche Estados Unidos Con numeritos Pues la ganancia que llevamos hasta ahorita Es la 2 Eh Un 5 monedas 50 baros Es lo que estamos jugando a penitas amigos Vamos a seguirle dando ¿Qué pedo? Se pasó de lanza a la 4 Salía algo bien chido amigos Bien chévere Bien high La neta Que nos dé un premio gordo amigos A huevo con lucecitas A ver si ahora si te vas a portar chida Ahora que haces hasta allá No mames Si se va al final a la 9 Pasada de lanza Ahora si entra la 4 chiquita Si no sirvió amigos Pero La chida La chida era la 10 Entró la 12 Ah esa madre no nos servía mucho La 8 Buenísima Ya nos viene a alivianar Ahora es a 4 Buenísima también chiquita Tenga tu tierra madre uno No mames Tan bonito que se estaba armando esto No mames Este business Este pinche juego bien chido 8 y 16 amigos Vamos a seguirle dando Tan bonito que estaban entrando Y ahora ya nos viene a saber Esas escaladas Ah perro A huevo Nos dio un pinche México amigos Pues ya metimos la 7 y la 11 Nos las deja la 14 12 y ese bonus amigos Pues vamos a darle Para luego estar de La 12 de repente He visto que si entra bien machín A huevo Estamos prendiendo los México amigos A la bonus y a la pinche 14 Les damos mucha suerte La neta amigos Porque esta madre Quien sabe si la vaya a dejar bajar amigos Ahí va chiquita Uh no mames la 14 No mames que ese perro bonus No mames se la tragó la 9 Hija de su pinche madre Vámonos con la 14 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 Es rocho Es rocho Es rocho Hijo de su pinche madre No mames amigos Teníamos ese México Se nos fue Pasada de lanz Lo que no mames la 14 Lo que no entiendo amigos Es por qué no se trabó Si Si estaba la La pelota número 6 afuera Ay si saben Ustedes déjenlo ahí Los comentarios amigos Dame un premio Gordo Chiquita A huevo es a 2 Vamos a ver Ojalá y se perfilen Esos Inglaterras Porque ya Ya estuvo chiquita Aguanta Vamos a darle La 4 La 8 No mames ¿Qué haces hasta allá 15? A la madre ¿Qué es eso? No Nos jugó bien chueco No mames Vámonos con otro jueguito amigos Se nos fueron los México Chicos Esquisito Exquisito Estaba ese juego Que suena hijo Su pinche madre A huevo Se metió un truquillo amigos Vamos a buscar ese Vamos a empezar Con ese perrón Ahora el pinche 3 Hija De tu pinche madre Ahora déjala bajar Culera No mames Galbonos Si entra a las 5 Se la compramos amigos Tenga su madre Un bonus Entró la 10 Chinga su madre La vida es un riesgo carnal Así que vamos a darle Mames Es que es la 8 Y la 5 Y ya de perdida El bonus Allá Es que el bonus Está pesado amigos Están 6 mil No mames No mames Está cabrón A huevo Hija de su pinche madre Vamos a ver Si entra hasta de acá amigos Deseenme mucha suerte La neta Vamos a darle levesón ¿Qué vas a hacer allá? Culera Ay no mames Vino a darle un puto besito Hasta acá amigos Y bueno amigos Yo les despido Nos vemos hasta el siguiente video Que paso de lanza Bye ¡Gracias!